Amigo, en esta noche buena, quiero expresar mi más cálido deseo de paz y felicidad para ti y tus seres queridos. Que cada destello de luces navideñas sea un recordatorio de la esperanza y la bondad que podemos compartir. Que el próximo año 2024 te traiga abundancia en cada aspecto de tu vida, lleno de nuevas oportunidades y logros emocionantes. Que cada día esté tejido con momentos de alegría y aprendizaje, formando un tapiz colorido de experiencias. Feliz Navidad y que el próximo año esté lleno de bendiciones para ti y tus seres queridos. Respetuosamente, tu amigo José Luis Roque. Felices fiestas.